Partimos de que todo grupo humano necesita poner por escrito lo que es su vida y su identidad. De ahí nace este deseo y una necesidad de escribir, de verse reflejado en un código, en unas tradiciones, en una vida, y que deje huella y darse el convencimiento de que está por el buen camino. Es decir, que la vida de todos los días concuerde con unos ideales. De ahí nace esa necesidad de decir, queremos que quede escrito para los presentes y para las generaciones futuras, qué vivimos, qué buscamos. Y por esa razón, pues, las gentes se van escribiendo sus normas y queremos que esas normas sean también el reflejo de aquello que estamos buscando y que estamos siguiendo. Al principio no fue así. Al principio yo creo que lo único que vale es el Evangelio como regla de vida. De hecho, algunos hermanos, algunas hermanas suelen decir, para qué más normas, para qué más códigos, para qué tantas cosas si ya tenemos el Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio es tan denso y nos queda muchas veces tan lejos, tan amplio, que no lo vemos del todo, nos resulta tan rico y tan rico que decimos no es concreto. Por decir una palabra sobre Santa Magdalena de Nagasaki, la patrona de los seglares Agustinos Recoletos, que fue la compañera de nuestros mártires de Japón, era la traductora. Para ella solo existía el Evangelio como regla de vida. Seguramente los misioneros le habían contado lo que ellos vivían. En ese momento los Agustinos Recoletos seguían un documento que le llamamos La Forma de Vivir y su primera norma es nuestro blanco era amar a Dios. Nuestro blanco es amar a Dios. Y claro, el Evangelio tiene esta síntesis de aquel discípulo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. ¿Y quién es el que nos ha dado la vida? Jesús. Estamos hablando y escuchando a unos mártires que entregaron su vida y lo vieron como una gloria, ¿verdad? Pues para el cristiano la norma de vida siempre ha sido el Evangelio. Si queremos preguntarnos cómo, cómo tenemos que vivir, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, hay toda una propuesta de ética que tienen que vivir los cristianos. Con el paso del tiempo tuvimos necesidad de desgranar ese Evangelio. Entonces tuvimos que acudir a unas oraciones más sencillas y nacieron lo que llamamos los devocionarios y manuales que recogían oraciones y fragmentos de las vidas de los santos. Todos sabemos que tener memorizada una oración nos es más fácil acudir a ella. Pero no podemos memorizar todo. Entonces han existido las devociones, pues siempre oraciones que la iglesia tiene como un tesoro y que le sirven en todo momento para acudir a ella, recitarlas en el momento que se reúne o a lo largo de su jornada. Y también las vidas de los santos, el testimonio de ellos. Yo siempre he dicho que las biografías de los santos son como pequeños evangelios encarnados en hermanos y hermanas que nos reflejan lo que es una vida según el Evangelio. Durante muchos años, estos devocionarios sostuvieron a nuestras antiguas fraternidades, algunas de ellas vinculadas a la Virgen en sus distintas advocaciones. En la orden han estado pues la Virgen de la Correa, la Virgen de la Consolación, la Virgen de la Candelaria y también había terciarios, cofradías que estaban vinculados a nuestros santos de la orden, Santa Rita. San Nicolás, Santa Magdalena, San Ezequiel y otras advocaciones, a veces a la medalla o algún Cristo en especial que se veneraba en algunas de nuestros templos o de nuestras comunidades. Todo esto pues se reflejaba en algunos manuales. El último manual que tenemos es este, que es del 1984. Yo creo que todo mundo de los que están aquí escuchándonos lo han conocido y se han dado cuenta que aquí está recogido pues lo que es la regla, los estatutos, lo que son las oraciones, las devociones, las novenas que teníamos para las fiestas de nuestros santos. Pero hay que recordar que la vida va por delante. No se trata de hacer unas normas y tratar de acoplar la vida, ajustar la vida a lo que son las normas. No. Las normas están en función de la vida. Por eso ellas deben acompañar, facilitar y normalizar la vida. Nunca ahogarla o hacerla monótona y sosa. Qué triste sería que nos diésemos tantas estos manuales y después nos costase pues como una carga tan pesada que mejor nos vamos porque nos es insoportable, ¿no? Las leyes deben ir por detrás secundando el impulso vital, la creatividad y la fuerza del espíritu. Yo creo que tenemos que convencernos, decir estoy aquí porque ha sido el espíritu el que me ha motivado, me ha inquietado y ha despertado en mí unas emociones propias de quien se siente en el camino suyo. Las normas son algo secundario, pero como todos tenemos que ajustarnos de alguna manera, pues tenemos que tener esa regla. La regla de vida permite uno de los beneficios más grandes que es institucionalizar una vida. Porque las fraternidades están dispersas por todo el mundo para que mantengan una misma identidad y cultiven el sentido de pertenencia familiar a lo largo de los años. Yo creo que todos han escuchado, leído la carta que nos mandó el prior general. Una de las alegrías que él tenía era que hoy día en cualquier parte del mundo todos estamos reflexionando, estudiando las mismas cosas. Y eso nos da identidad institucional. Suponemos que la identidad cristiana, la identidad espiritual ha sido previa. Y bueno, pues nos sentimos precisamente aunados en estas normas, en estos programas de formación que nos vamos ofreciendo. Pero siempre la vida por delante, ¿sí? La regla de vida, ya les enseñé el manual. Todos han conocido este manual pequeñito, delgadito, casi como para que cupiese en el bolsillo. Y las hermanas que traen unos bolsos grandotes, pues ahí les cabían no solamente este, sino hasta el manual y tantas cosas. De hecho, en algún momento pensamos también en esta, qué comodidad, funcionalidad que tuviesen nuestros escritos. Al principio la regla de vida de los seglares se parecía mucho a la que escribió San Agustín. Con los años nos hemos dado cuenta que no son religiosos, son seglares. Y con esta identidad del laical que tienen, que tienen que vivir en sus hogares, donde sus ambientes, pues hemos pensado más en una regla que se ajustase al estilo de vida que llevaban. Después del Concilio Vaticano, sobre todo vuestra sensibilidad, darle más importancia a los laicos. La iglesia ya no era jerarquía, y de la jerarquía el Papa, los obispos, los sacerdotes, hasta los monaguillos, si queremos. Al contrario, el Vaticano II le dio la vuelta y dice, lo más importante es el bautismo. Lo más importante es que somos cristianos. Ya San Agustín lo decía en los orígenes, o en su primera predicación, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Lo primero es una gracia que es, como decir, la bendición más grande que puedo recibir, el ser un cristiano bautizado. Lo demás, el ser obispo, ya es una tarea, un servicio que me toca hacer. Pues la iglesia del Vaticano II ha tomado conciencia de esta realidad y ha puesto, pues eso, en primer lugar a la iglesia, pueblo de Dios, que se compone de todos los bautizados. Y en los bautizados entra también la jerarquía. Esta regla de vida se publicó en primer lugar en 1984. Y este es un gran logro, porque llegar a una edición, a una redacción de un documento de estos es, después de un proceso largo, decir quiénes somos. Por eso decía, la vida va por delante. Si la vida va por delante, pues nos hemos tomado esa conciencia, nos hemos reconocido qué es lo que queremos vivir. Hay una congregación en el Vaticano que se dedica a los religiosos y a los institutos seculares y es la que se responsabiliza de aprobar estos documentos. ¿Por qué? Porque las fraternidades son asociaciones laicas asociadas a una familia religiosa. Esa es la razón. No es la congregación de laicos, sino la congregación para los religiosos. La atención y la realidad a la identidad de las fraternidades, la fidelidad creativa también, a los tiempos, a la doctrina, al magisterio, al conocimiento que tenemos de San Agustín, pues nos ayudó a preparar un documento, a hacer una renovación y fue una nueva redacción realmente que la aprobaron en mayo del 2015. Y lo que era esta pequeñita regla, pues miren, todavía más chiquita, ¿no? Como para decir, la podemos guardar, es como el librito que podemos llevar, como decía, prácticamente en el bolsillo. Esta imagen que tenemos aquí de Santa Magdalena de Nagasaki, que es la portada de esta misma edición que está preparada, ya está en soporte electrónico y que está también ya en físico y que iremos entregando poco a poquito, ¿no? Para él, va a ser del 2023, pero es la misma que del 2015, aprobada el 2015. Ustedes dicen el 16, es que la edición se hizo el 16, pero está aprobada en mayo del 2015. Se me ocurrió poner esta frase de Chesterton que decía que cuando los grupos son felices, crean instituciones. Es decir, cuando hay vida, se ponen normas, se ponen por escrito y después esos escritos ahogan un poquito la vida. como diciendo es la vida, las normas, las reglas, como parece que están, pues eso, normando, guiando la vida. Por eso hay que tener una fidelidad creativa para decir, antes fue esta, ahora es esta, antes fue el Evangelio, dentro de 20 años, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestro caminar, puede ser que tenga, pues otra, otros acentos y entonces tendremos que cambiar. Por recordar un poquito que todo esto viene con la regla de San Agustín, que hábito tan extraño, ya no es parecido al nuestro. Aquí está San Agustín entregando la regla a sus hermanos. Quizás más de alguna vez tendrán que leer esta regla porque tiene los principios básicos de quienes quieren vivir en común, como la primera comunidad de Jerusalén. A nosotros, pues nos la hacían aprender porque tiene, decir, qué es, cuál es la identidad, qué es lo que han vivido desde el principio aquellos que seguían el magisterio y la espiritualidad agustiniana. Pues lo primero, la caridad y pobreza. nos ha dicho que nos hemos unido para amar a Dios y también al prójimo porque son los principales mandamientos que nos dieron. Después en pobreza es por el sentido común que tenemos. El segundo capítulo es la oración. El tercero, las formas de ascetismo. Después está la castidad, la custodia de la castidad, cómo vivimos en comunidad unos con otros. Y uno que es bien importante, la vida comunitaria es el cuidado de lo común antes que de lo propio. Quienes vivimos en comunidad tenemos que preocuparnos de cómo crecemos, cómo nos corregimos. ¿Sí? Pues está la corrección fraterna. Yo les he mandado algunas, pues yo creo que ya la sesión pasada vimos que habrá conflictos en la fraternidad y hay que corregirnos para crecer. No somos ángeles ya acabados, perfectos, sino que necesitamos de ayudarnos a crecer como hermanos. También está el que nos anima, el líder, el que, a quien obedecemos y finalmente una exhortación a la observancia. Como pueden ver, son ocho capítulos y nosotros hemos guardado ese mismo esquema para la regla de vida. regla de vida, hijos de Dios en la iglesia. Solamente poner el, digamos, el índice para hacernos una idea de qué estamos hablando. Y una introducción que hace referencia a por qué estas novedades, por qué esta nueva manera de presentar la regla de vida. Y el primer capítulo es hijos de Dios en la iglesia. Lo que les he dicho ya no es pensar en alguna norma o cómo se constituye, sino lo más importante que es el bautismo. Es para que ustedes nada más viendo el índice dicen, ah, mira, lo más importante es ser hijos de Dios en la iglesia. Y el aspecto primero es ser bautizados. En la iglesia unidos a Cristo. Todas las sesiones en las que he hablado de la fraternidad, digo, nosotros seguimos a Cristo. Sí, al estilo de San Agustín, pero no es San Agustín el centro. No somos especialistas en San Agustín, somos especialistas en la caridad. Esa caridad que vivió San Agustín a la luz de la palabra, a la luz de lo que él iba descubriendo. Y por eso viene en tercer momento la caridad. Es decir, cuando alguien se acerca a esta nueva regla de vida, pues se van a dar cuenta lo que nos da identidad, lo que nos ayuda. Y el segundo capítulo es la naturaleza y fin de la fraternidad. Es la santidad. Nosotros la fraternidad no la queremos para divertirnos, para pasar el tiempo. No es el grupito de amigos, del esparcimiento, sino queremos ser santos. El volumen dedicado a la regla de vida tiene este nombre, santos, llamados a ser santos, santas. Para eso queremos la vida, para ser santos. Pero no de cualquier manera, sino siguiendo a San Agustín. Y para explicar un poquito en lo que es San Agustín en nuestra vida, pues tenemos estos grandes apartados, los carismas. Decimos, estamos compartiendo un carisma, los religiosos, también los laicos. ¿Quiénes son los fundadores? Y el fundador es, obviamente, San Agustín. Y después está algunos religiosos que nos han ayudado y seglares que a lo largo de nuestra historia nos han ido ayudando para hacer camino. Ya se habla un poquito de la fraternidad en la historia. La fraternidad no comienza hoy ni comenzará mañana. Casi desde que nacieron los Agustinos Recoletos vamos haciendo camino. Y una convicción, hijos de Agustín auténticos. No estamos viviendo de prestados sino somos hijos de Agustín auténticos. Y esperamos que ustedes así lo vivan, así lo consideren. Sigue el tercer capítulo de la regla. Vida de interioridad. Cuarto, vida de comunidad. Vida de apostolado. Menciono así los tres porque esto nos hace un eco de lo que vimos la semana pasada. Recuerdan los núcleos de identidad carismática. Hablábamos de la sabiduría de la interioridad. Bueno, pues aquí está también este apartadito en la regla de vida que es restaurar la imagen de Dios. Esta esta imagen precisamente tan tan recurrida por San Agustín. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A qué me llama Dios? Bueno, pues he invitado precisamente a darme cuenta que siendo un cristiano, un hijo de Dios, ¿a qué estoy llamado a ser? Que no se desdibuje. Y en una de las de los capítulos van a tener una dinámica de esta de la imagen o de la moneda que tiene la imagen ya no del César, sino somos moneda de Dios en manos de Dios. Y claro, la vida de interioridad se referencia también a nuestra vida de oración y a nuestro caminar como peregrinos hacia la Jerusalén del cielo en una clave, en una imagen también de ascender hacia las cosas del Señor. La vida de comunidad, la sesión pasada, la sabiduría de la de la vida en común. Aquí hay tres palabras que son muy significativas. Comunión hace referencia sobre todo a a esta comunión espiritual que se fundamenta en de qué nos alimentamos de la palabra, del carisma. La comunidad hace referencia a esa vida compartida en fraternidad. Explico un poquito más. Hay una comunión espiritual que tenemos con todas las fraternidades del mundo porque seguimos unas mismas oraciones, porque tenemos unos mismos propósitos y la vida de comunidad es ya la fraternidad, las reuniones que tenemos compartiendo vida. Entonces, el fundamento obviamente es la comunión y por eso vivimos la comunidad. Y de la comunidad hablé yo un buen ratito en la sesión pasada de la amistad. Como decíamos, no solamente reunirnos en las sesiones sino también tener amigos en esa fraternidad. Después, el tercer gran apartadito es el del apostolado y aquí la gente se pregunta, ¿tengo que estar siempre en la capilla? ¿tengo que estar en la comunidad? ¿tengo que estar ahí donde están los frailes? No. Estés donde estés, todos estamos llamados a irradiar el amor. El amor que recibimos de Dios, el amor que compartimos con los hermanos de comunidad, de ser discípulos misioneros en el mundo. Primero somos discípulos a los pies del maestro y después vamos y testimoniamos aquello que hemos reconocido y vivido de esa vida compartida. Y después está el trabajo y en la familia, ahí es donde tenemos que dar el testimonio. Yo sé que invitamos a las fraternidades, a las fuerzas vivas de nuestros ministerios, de nuestros apostolados, los responsables de liturgia, de pastoral, de la pastoral social, aquellos que dan vida y dan forma a nuestros ministerios. ¿Por qué? Porque ya son los que viven con nosotros, pero no necesariamente tienen que estar prestando su servicio ahí. Lo más hermoso es que aquello que reciben, aquello en lo que se forman, lo testimonien en su casa, en su trabajo, ahí donde están. Ojalá haya una acción social. Yo creo que los, y tenemos esta reflexión, los cristianos somos llamados a ser sal, y luz en el mundo. Allí donde estamos. Bueno, pues también los hermanos de fraternidad que son cristianos que viven al estilo de San Agustín están llamados a dar sabor, a iluminar las realidades ahí donde se encuentran. Entonces, estamos integrados en la iglesia y en la sociedad, en la iglesia local y en la sociedad donde también tratamos de ser fermento de una transformación. El capítulo sexto es en formación permanente. La formación es permanente desde el nacimiento hasta la muerte o incluso después de la muerte. La formación permanente no son contenidos, es una manera de ser en la vida y por eso hemos planteado todo el programa de formación de las fraternidades en clave de proceso, de itinerario, desde que nacemos hasta que morimos. Si hay una etapa de una formación intelectual, pero es en valores, es en actitudes, es en vida y eso pues hay que ir comprendiéndolo y entendiendo. ¿Cuál es nuestra formación y dónde se fundamenta? Pues vamos a hablar muchas veces de que somos movidos por el amor, por amor de tu amor hago lo que hago es una de las frases más recurridas de San Agustín y recuerda, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Como diciendo, este es la gran motivación es el motor de nuestra vida. Espíritu Agustiniano Sí, vamos a a saber muchas cosas de San Agustín después además de los documentos del programa de formación peregrina están los talleres de oración con San Agustín. El padre Enrique Aguiarte nos ha desgranado, nos va desgranando toda su doctrina con la oportunidad de que oremos con ella y ya vamos en el décimo volumen de los talleres de San Agustín. Y después está la oración, la liturgia, cómo nos toca formarnos en la liturgia, conocerla. del primer volumen del programa de formación peregrinos explicaremos lo que es la liturgia, la liturgia de las horas, hablaremos también de de los sacramentos y yo creo que hay una formación cuidada porque los fraternos son los que nos van ayudando en las liturgias en las que celebramos y recordamos, honramos a nuestros santos. y bueno, son los primeros desde las municiones, preparar la Eucaristía, preparar las las novenas, los triduos y participar activamente en las celebraciones. Yo creo que eso nos da un sentido también de la liturgia. Pues ahí en ese primer volumen que es la liturgia, que son los salmos, la importancia de la palabra, yo creo que es como decir vamos a saber lo que nos toca. Y las devociones, también hay un devocionario. Ahora explicaré un poquito lo que hay en el nuevo manual. El capítulo séptimo, gobierno y corresponsabilidad. Y lo más importante es la fraternidad local. Uno de los de las demandas, de las preguntas, de las inquietudes de nuestras fraternidades es pedir autonomía. Y una de las peticiones más recurridas y más sentidas de los que estamos animando las fraternidades es también su autonomía. dichosos aquellos que tienen un buen asistente espiritual que les acompañe en la vida de todas las reuniones, pero aunque faltase o porque lo cambian, que la fraternidad siguiese su ritmo de vida. Yo creo que estamos llamados precisamente a que ustedes caminen solitos. Por eso, la fraternidad local, ¿quién es el más importante? Somos iguales, pero alguien está liderando y es el presidente, después está su consejo. Entonces, tener esa fuerza, esa convicción, decir qué es lo que nos toca hacer, cómo nos vamos a organizar, a qué nos hemos comprometido. De hecho, estoy trabajando un poquito en ello. Cada fraternidad tiene que tener sus propios estatutos. Más allá de los estatutos generales de todas las fraternidades, cada fraternidad tiene su peculiaridad de cuándo se reúne, en qué van a comprometerse, cuál es el servicio que van a prestar, distintos momentos en los cuales ellos van a definir su propia organización. En un segundo momento vienen las estructuras superiores, obviamente una fraternidad local, aunque es la vida a pie de obra, la vida de todos los días, la vida ordinaria, pues hay otras fraternidades. Estoy pensando, actualmente estoy viviendo aquí en Ciudad de México, pues es esta oportunidad de juntarnos para los retiros, para la formación, para el esparcimiento y sentir que hay unos consejos nacionales y hay que darles esta fuerza a los consejos nacionales para que nos apoyen, para que secunden. Habrá momentos en los cuales pasamos etapas un poquito complicadas, necesitamos de su apoyo, de su respaldo y después los superiores mayores, sabemos que al final de cuentas está el superior general como responsable y podemos alegrarnos de esa sensibilidad que tiene el actual prior general respecto a las fraternidades. Por él estamos aquí un buen grupito tratando de caminar con ustedes y finalmente bajo la protección de la Virgen de la Consolación. Esta es una imagen de la Virgen de la Consolación con su correa, ¿verdad? La Virgen de la Correa. Todas las familias religiosas suelen tener una vocación propia. Muchos países tienen una vocación propia. Saben que en México pues sobra decir ¿no? Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, en Costa Rica Nuestra Señora de Los Ángeles. En Estados Unidos pues muy cercanos a la Asunción y a la Inmaculada ¿verdad? Y así cada país la Virgen del Pilar por España y después cada ciudad cada pueblo tiene su propia vocación ¿no? Pues en Brasil no sé si hay alguno hoy que sea conectado Nuestra Señora de Aparecida pues cada país tiene su vocación y las familias religiosas pues Nuestra Señora de la Consolación es la vocación Nuestra. Ocho capítulos de la Regla de Vida de los Seglares como ocho capítulos son los de la regla que escribió San Agustín para sus religiosos. Estamos hablando que San Agustín escribió en el siglo V la regla la escribió ya por el año 420 veintipoquitos ¿no? Originalmente la escribió para las para las monjas y después en otras obras pues ya la adaptamos la adaptó él para las comunidades de varones como son más complicadas las mujeres son más finas tienen mejor sensibilidad pues la escribió en primer lugar para ellas ¿no? y ya después la adaptó para los las comunidades de religiosos documentos de la fraternidad para que no se me pierdan por el camino ¿qué documentos tenemos? la regla de vida ¿sí? la regla de vida la del 84 y la del 2015 y la nueva edición del 2023 es solamente una un formato un poquito más grande se nos quejaba la gente que no alcanzaban a leer ¿no? después está el manual de la fraternidad hay dos manuales este también es por ahí del 84 86 y el nuevo manual que apenas se publicó ahora en el año 2022 ¿sí? ¿qué tiene este manual? ¿qué tiene este manual? está muy reformado de acuerdo esa sensibilidad que tenemos del protagonismo la dimensión laical que tienen las comunidades pues la primera parte para que esté todo ahí recogido tiene la regla y los estatutos pero para que no traigan un libro tan grande pues que hemos hecho esta separata ¿no? la segunda parte que es muy importante es la parte oracional en el primer volumen de peregrinos les explicamos la liturgia de las horas pues una de las primeras horas son la oración de la mañana las laudes y en la tarde las vísperas y están para para que la puedan recitar en su casa o en común muchas fraternidades cuando se reúnen en las tardes pues recitan recitan las las vísperas sobre todo después están novenarios ¿sí? de las principales fiestas de la orden o tribos esa elección divina con clave de San Agustín algo parecido a lo que pueden ser los talleres de oración con San Agustín hay devocionarios es decir algunas oraciones de los santos y también están algunos cantos es la parte vamos a decir que más gruesa porque las primeras que 20 páginas serán de la regla a los estatutos y el grueso el grueso del libro es todas estas oraciones esta segunda parte y la tercera es el ritual que son los ritos ¿cómo se realizan esos ritos? que de los momentos significativos de la fraternidad pues está el momento de elegir cuando inicia una fraternidad cuando un hermano inicia el tiempo de prueba cuando renuevan sus promesas bautismales cuando se elige a un presidente y su consejo y las celebraciones de los aniversarios sea de los 25 años o de los 50 años de los hermanos de fraternidad perdón entonces este manual de la fraternidad es importantísimo ¿no? sobre todo porque estudiamos el libro que tenemos que utilizar todos los días y después está el programa de formación de las fraternidades seglares llamado peregrinos actualmente tenemos dos ya en edición ¿no? está el primer volumen en marcha el que han conocido con dibujitos y después está un comentario a la regla de vida cada uno de los capitulitos que he descrito está explicado con más detalle para vivirlo en clave de una pedagogía en la cual nosotros podemos personalizarlo los peregrinos en marcha que es la hoja de ruta la regla de vida comentada y está en preparación yo deseo que que antes de navidad podamos tener ya la edición de las confesiones en San Agustín a veces lo que más cuesta para editarlo es la traducción sobre todo la de inglés ¿no? nos damos mucha ayuda para que es al mismo tiempo salgan las tres ediciones estos son los documentos hay muchos más libros ¿sí? hay hermanos sobre todo el padre Teodoro Bastán que ha publicado pues al menos casi diez libros reflexiones sobre la espiritualidad el carisma de San Agustín explicado y ofrecido para los laicos pues también esos libros están yo sé que algunos los han leído búsqueda y encuentro que fue de los primeros lámparas de barro piedras vivas pampa del camino grano de mostaza consuelo es su nombre y algunos más hay por ahí unos cuantos que que algunos después de no tener peregrinos pues se han servido beneficiado de estas de estas obras ¿cómo se usan esos documentos? pues la regla de vida y el manual son de uso continuo desde el principio de hecho cuando inician el año de prueba entregamos la regla de vida y ahora que ya tenemos el manual también el manual para que lo vayan noqueando conociendo utilizando un poquito las oraciones que están ahí y durante el año de prueba se estudia peregrinos uno es el más chiquito ¿sí? en marcha el que tenía imágenes y estaba coloreado estaba en otro color sobre todo imagino que los que están aquí conocieron más ese primer peregrinos para el año de prueba y después de la renovación de las promesas pues está el peregrinos dos y peregrinos tres y ya como decía hay muchos otros libros de espiritualidad de Agustino Recoleta pero ahora son suficientes los que tenemos ahí para para poder vivir algún asistente espiritual en la reunión que tuvimos hace poco decía ¿para qué más libros y peregrinos no lo podemos agotar? bueno pues ahí tenemos eso año de prueba comienza con una ceremonia de inicio en la que se entrega la regla de vida a partir de ese momento se usará el manual para las oraciones tanto las que se recitan en común como las que se hacen en casa y con el formador se desgrana finamente pausadamente peregrinos uno y llegado a este momento le decía yo al espíritu que sea lo que el espíritu haya despertado en vuestros corazones gracias 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 Gracias.